Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Vengo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y se ve el amor que quema mi piel, que no quede nada, nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no y que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerda Que no quede huella, que no y que no Gracias por ver el video Gracias por ver el video